Señoras y señores, agradezco las palabras del señor Nuncio Apostólico en representación de todo el cuerpo diplomático, así como sus deseos de éxito para la gestión de nuestro gobierno en el Perú. En su calidad de representante de los países, amigos y hermanos del Perú, les doy las gracias de amistad, de cooperación y los lazos forjados por el Perú con los pueblos de los cinco continentes a lo largo de los 200 años de vida republicana. Señor Nuncio Apostólico, señoras y señores, embajadores y representantes de las organizaciones internacionales, tengan la seguridad que en mi gobierno podrán encontrar siempre la mano extendida y abierta de un gobierno que representa fielmente el sentir y los anhelos de lo que llamamos el Perú profundo. Frase con la que solemos hacer referencia a ese Perú que va muchos años más allá de los 200 años de la vida republicana o de 300 años de colonia, que el Perú cuyas raíces se extienden a miles de años en los que mujeres y hombres poblaron un territorio complejo y diverso, construyendo civilizaciones que son admiradas en todo el mundo. Provengo de ese Perú multilingüe, plurietnico, en costa, sierra y selva, en el que conviven, como dijo el escritor José María Arguedas, todas las sangres. Esta mano que hoy les extiendo a todos y cada uno de ustedes de manera sincera y fraterna es la mano del pueblo peruano que busca mantener relaciones pacíficas, constructivas y de interés recíproco con todas las naciones del mundo, sin distinción alguna, sin calificaciones de ningún tipo. El pueblo peruano se ha caracterizado siempre por su honestidad con el visitante extranjero, por su solidaridad con los pueblos que padecen injusticias y por su amistad sincera para entablar relaciones de cooperación e intercambio. La vocación integracionista del pueblo peruano y su espíritu de hermandad y de amistad con todos los países del mundo se incrementarán durante mi gobierno, por lo que les puedo asegurar nuestra voluntad de estrechar los lazos, no solamente de amistad con estos respectivos países, sino para incrementar nuestros vínculos culturales, económicos y sociales. Señoras y señores embajadores y representantes, la política exterior de mi gobierno se basa en el multilateralismo activo, el derecho internacional, la integración económica, social y cultural, la solución pacífica de controversias, el respeto a los derechos humanos, el principio de no intervención, la cooperación para el desarrollo y la protección del medio ambiente. En ese espíritu y de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, condenamos los bloqueos, los embargos y las sanciones unilaterales que sólo afectan a los pueblos. Respaldamos plenamente el libre y el autónomo derecho de cada pueblo a mantener libremente y sin obstáculos el intercambio comercial y cultural con el resto de la comunidad global y latinoamericana. En ese contexto, reafirmo la importancia de una gobernanza global sustentada en normas e instituciones y renuevo nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos, promoviendo dichos principios y valores en los principales organismos mundiales, tales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Concretaremos este compromiso proponiendo también modernizar la comunidad andina, que es el principal mercado regional para nuestras empresas exportadoras de manufacturas. El gobierno será, el objetivo será revalorar dicha institución supranacional bajo un nuevo modelo de integración multidimensional. En particular, señoras y señores, deseo hacerles un llamado para contar con la experiencia y conocimiento de sus países, para afianzar los esfuerzos de mi gobierno, que este gobierno viene desplegando para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos en el interior del país, para mejorar la vida, para mejorar la educación de nuestra patria, para mejorar la salud, la ciencia y tecnología en beneficio de la grandes mayoría de mi pueblo peruano. La pandemia ha desnudado muchísimas realidades en esta patria. Este COVID-19 ha evidenciado que todos los países del mundo, ricos y pobres, con mayor o nivel de desarrollo, han sufrido y sufren y vienen sufriendo las lamentables consecuencias generadas en la salud, la vida, la educación, el trabajo, los negocios y en la forma misma en que nos relacionamos con las personas a las que más queremos, nuestra familia. Como maestro de escuela rural, conozco mejor que nadie las profundas brechas de desigualdades que existen en el país, más que todo en el sistema educativo. Por lo que les invoco a cada uno de ustedes a apoyarnos a elevar las condiciones de enseñanza de las aulas a nivel, a igual que nuestros jóvenes universitarios, de igual manera la educación técnica superior. La cooperación en ciencia y tecnología también resulta esencial en estos tiempos en los que las herramientas digitales se han vuelto una gran necesidad para la educación, la salud y las actividades económicas. En nuestro gobierno acabamos de crear un ministerio de la ciencia y la tecnología en la investigación, a la cual tendrán espacio todos y cada uno de los países del mundo. Con el decidido apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que recientemente ha cumplido también 200 años, incrementaremos el diálogo con todos ustedes para que sean verdaderos socios del Perú y de los millones de peruanos, especialmente los más necesitados, para eliminar la pobreza incrementada en esta pandemia. Esperamos que se puedan sumar a nuestro trabajo para mejorar la calidad de vida de nuestras hermanas y hermanos de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, de la niñez desamparada, de nuestros ancianos y discapacitados, de los enfermos y todas las familias que diariamente luchan por subsistir en un escenario social y económico complejo, donde la grave crisis sanitaria ha afectado más a los más vulnerables. Tal como lo mencioné en mi mensaje a la nación, un gobierno del cambio ha llegado en este momento para gobernar con el pueblo y para el pueblo, lo que se expresará también en la política exterior y en un renovado esfuerzo por fortalecer nuestra agenda social a favor de todos los peruanos, en acá y en el exterior. Asimismo, pueden encontrar en el Perú a un socio confiable para incrementar nuestras relaciones económicas y comerciales, en condiciones de mutuo y justo intercambio, lo que permitirá reactivar nuestras economías. Finalmente, reafirmo nuestro compromiso para llevar a cabo una política exterior al servicio de la paz, de la democracia y el desarrollo. con una diplomacia nacional autónoma, democrática, social y descentralizada, con progreso y justicia social para todos los peruanos, que remueva una adecuada inserción del país en el mundo y en los mercados internacionales, a través de una estrecha vinculación entre la acción externa y nuestras prioridades de desarrollo nacional, teniendo siempre como centro a nuestra atención, de nuestra atención al respeto de la dignidad humana y el desarrollo integral de las personas. Señoras y señores, al agradecerles por su presencia el día de hoy, deseo que hagan llegar mi saludo y mi gratitud a sus pueblos y a sus gobiernos, deseando que nuestros vínculos políticos, económicos, sociales y culturales traigan mayor prosperidad a todos los pueblos del mundo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.